Donald Trump está pasando por un proceso judicial en Estados Unidos. Es el primer presidente en la historia de ese país que se enfrenta a un proceso de este tipo en el sentido de que está bajo arresto, pagó una fianza, salió. No sé si al momento de que usted vea este capítulo de uno de mis canales ya él esté en una fase ulterior de dicho proceso. Sin embargo, esto tendrá repercusiones en el resto de América Latina y en particular en nuestro país. Miren, Estados Unidos se ha pasado décadas criticando cuando un país se da la situación de que un presidente o un mandatario en buen dominicano se le pone difícil a un candidato opositor. Vean que inmediatamente ocurre eso. Estados Unidos sale con el discursito de que eso representa un peligro para la democracia. ¿Qué ocurre en el momento mismo que a todas luces se da precisamente en ese país que por asuntos políticos el principal candidato de la oposición, que en este caso es Donald Trump, pues se ve acorralado por el aparato jurídico de dicho país que ha sido instrumentalizado para impedir que ese candidato regrese, vuelva al poder? Bueno, se está dando lo mismo que ellos criticaban. ¿Y qué ocurre más allá de eso cuando en Estados Unidos se replica lo que ellos suelen criticarle a otros países y que es a su vez el tipo de situación que les encanta porque les permite tener injerencia en ese país? Bueno, ocurre entonces que Estados Unidos ha perdido el aval moral para ejercer ese tipo de crítica y con esto se ha cerrado la puerta para tener injerencia en la política doméstica de tal o cual país. En síntesis, el espectáculo que se acaba de montar ahora mismo en Estados Unidos es uno cuya consecuencia inmediata le resta poder como imperio. Y digo que le resta poder como imperio porque en efecto, para usted ser una nación hegemónica, para que los demás recuerden eso, usted necesita tener presencia en esas naciones. ¿Y qué mejor manera de tener presencia en esas naciones y que el otro les recuerde que no básicamente un tema, un trauma, un drama, un debate político como el que se suele dar cuando se da lo de Daniel Ortega en Nicaragua? Aunque el caso de Daniel Ortega es ya un caso hiperbólico, es un caso exacerbado, es un caso exagerado. Ahora, esa injerencia democracia norteamericana en América Latina es un factor de equilibrio que en efecto impide impide que se erosione la democracia. Y yo les voy a poner un ejemplo de República Dominicana muy particular. Cuando Danilo Medina estaba con el tema aquel de intentar forzar el mingo para reelegirse por segunda vez, fue una llamada de Mike Pompeo lo que impidió eso. Una llamada desde un personaje importante e influyente de la política norteamericana. Mike Pompeo, a la sazón secretario de Estado, si no me falla la precisión ahora mismo. Mike Pompeo le llama y bueno, pero no solo le llama, sino que es Estados Unidos quien se preocupa porque eso se sepa en República Dominicana para producir un efecto doble. Es así como una injerencia en un país, en este caso República Dominicana, hace que se preserve la democracia, al menos la representativa. Porque una segunda reelección, entiéndase, 12 años de ejercicio consecutivo de Danilo Medina iba a sentar un muy mal precedente para nuestro país, que teniéndolo tan fresco iba a incentivar a que otros intentaran hacer lo mismo. Pero esa injerencia sirvió como un factor de equilibrio para impedir que se llegara a ese nivel y se erosione nuestra democracia. Pero ahora, después de lo que acaban de hacer con Donald Trump, ellos han perdido totalmente el aval para criticar eso. Y esa pérdida de injerencia que van a tener, porque la van a tener, va a hacer que se pierda entonces en la región de América Latina ese factor de equilibrio que representaba esa injerencia norteamericana. Sabemos perfectamente que ellos lo hacían por un asunto de sus intereses, pero un efecto colateral de eso era impedir que un político latino de cualquier país se quisiera pasar de listo. En Nicaragua no ha ocurrido así. Y ya ven ustedes los resultados. En síntesis, lo que acaba de hacer la administración Biden con Donald Trump en Estados Unidos va a representar en lo inmediato un revés a la posición de ese país en el resto del mundo, sobre todo en América Latina. ¿Y qué tiene que ver esto con nosotros? Bueno, pues que en la medida que Estados Unidos pierde peso a nivel de imagen, nuestros políticos, incluso acá en nuestro país, la administración de Abinader, por un asunto muy humano, puede incluso verse tentado a no pensarlo dos veces, a no vacilar a la hora de hacer acuerdos con China. De hecho, les revelo en la parte final de este comentario que cada vez son más los grandes empresarios de República Dominicana que están ya estructurando proyectos para invertir en China y traer empresas chinas a República Dominicana. Les dejo esa bomba que, como ustedes imaginarán, también en el Departamento de Estado están al tanto de eso. Vámonos, señores, con otro de los proyectos de Resorte Media Cine Pendiente. Pueden inscribirse, suscribirse en Cine Pendiente ahora mismo acá, pero si quieren saber de qué va este nuevo proyecto Cine Pendiente, les dejo con un capítulo, lo ven, y no olviden suscribirse al canal. Ángel Muñiz contra Caribea en cinemas. José Maracayo, eso se podría interpretar como un combate entre dos titanes. Yo particularmente creo, y se perdió la ocasión, de que haya sido la lucha de un grupo amplio de productores que saben lo que se hace con Caribea en cinemas. Primero, Ángel Muñiz sostuvo, y en varias entrevistas, en una reciente con Iván Ruiz, por ejemplo, que es un monopolio lo que tiene Caribea en cinemas con la exhibición, con la distribución, con la producción de las películas. Y se ha demostrado, y lo han demostrado algunos juristas, que no se trata de eso, sino de una competencia desleal o desigual, que no es lo mismo que el monopolio, pero igual puede ser pasible de sanción seria para Caribea en cinemas. Y eso va para el ámbito de procompetencia. No podemos olvidar que procompetencia es la institución que además de dedicarse a eso, no está pintada en la pared. Ella le tumbó lo que sí representaba un monopolio a cervecería nacional dominicana, por ejemplo. Sí. Con varios de sus productos en el mercado, donde se demostró que tenía un monopolio y no dejaba participar a otras empresas que querían tener participación, valga la redundancia, en el mercado de las cervezas dominicanas. Muy bien. En el caso de Caribea en cinemas, hay que decir para las personas que no conocen a qué se dedica a Caribea en cinemas. Caribea en cinemas es una de las cadenas de exhibición más grandes del país. Bueno, no es que tengamos muchas, ¿verdad? Pero las más grandes son Palacio del Cine y Caribea en cinemas. Desde hace un tiempo para acá, cuando empezamos a hacer cine, Caribea en cinemas también se metió en el negocio de la distribución local, cine local. Entonces, hasta ese momento, pues, bien. El problema está es cuando Caribea en cinemas también decide producir películas. Exactamente. Entonces, ahí, obviamente, yo entiendo a los productores que se vean afectados por lo que es la competencia desleal. Porque si yo soy dueño de la sala donde se exhibe el cine y hago mis propias películas, evidentemente yo voy a dar prioridad a mis películas. Voy a llenar las salas de mis películas y esto, obviamente, va a afectar la permanencia de películas que no sean de mi producción, de mi dinero, ¿no? La queja es válida, señores. Es totalmente válida. Aunque yo no sabía que aquí no había una ley de monopolio porque en Estados Unidos sí la hay. En Estados Unidos hace muchísimos años que le quitaron la exhibición a las productoras de películas, que eran las dueñas de las salas de cine. Y para evitar ese monopolio, pues, separaron eso mediante la ley de antimonopolio que aparentemente no existe en este país. No, en República Dominicana no es que existe una ley antimonopolio, sino que está el tema de la competencia desigual o la competencia desleal. Ahí, por ahí, sí se puede tratar de ilucidar judicialmente el tema con Caribe en Cinema. Sí, pero seguramente ahí se prestan muchas interpretaciones, se dejan muchas lagunas. Se deja para que gane quien más dinero tenga, en interpretaciones, en juicio y todo eso. La ley antimonopolio en las partes del mundo donde hay es una ley que no cabe mucha interpretación. ¿Entiendes? Entonces, a mí me sorprende que esa ley aquí, pues, no exista. Hay que decir también que Palacio del Cine, la otra cadena de distribución y distribución, también hace lo mismo. Claro, claro. Hace lo mismo y... Hace lo mismo en el sentido de que también tiene una compañía adjunta que se dedica a la producción de películas, aunque hace años que no produce nada. Sí, hace mucho tiempo que no produce nada. Y, bueno, ha decidido, el grupo, el propietario de Palacio del Cine, ha decidido no participar en el mercado de cine dominicano, descuidando sus salas increíblemente. Yo, particularmente, ya no voy a las salas de cine de Palacio porque a mí me están enfermando. Yo soy alérgico. Sí, yo soy alérgico. Y el nivel de humedad, la humedad me mata, mi hermano. El polvo, a mí me da en la madre. ¿No le da mantenimiento? La última película que fui a ver, es aquella, la última de Luca Guadagnino, de estos chicos que son caníbales. Ahora no recuerdo el nombre del filme. Y, caballero, yo estaba enfermo. Yo me fui enfermo de ahí y con los asientos en la sala VIP, totalmente dañados. Bueno, pero seguramente no era un efecto... Efecto, no, el efecto real que quería causarme. Sí, un efecto real que me costó mucho dinero, porque te cobran a precio de VIP una sala totalmente deteriorada. Pero bueno, ahora mismo Palacio del Cine no es el tema en cuestión. Y por eso no hay... Bueno, ya que hablé de Palacio, por eso no es que hay el tema del monopolio, porque Caribbean Cinemas no te prohíbe que tú exhibas tu película con la competencia. El problema va en que es la distribuidora de mayores títulos o de mayores compañías filmicas del mundo. O sea, y de producción de películas. Sony, me parece, que lo tenía Palacio del Cine, lo perdió. Lo perdió. Sí, porque ahora creo que es Blancsica, que se llama la película que está trayendo las películas de Sony. Si mal no tengo el dato, pero creo que sí. Entonces, la mayoría de las compañías a nivel de distribución de películas en República Dominicana o esas internacionales solamente se pueden distribuir con Caribbean Cinemas. O sea, con ellos hay que comprarle, ellos tienen que comprarle esos títulos para exhibirlos. Sí, Caribbean Cinemas tiene el contrato con Fox, con Universal, con Disney. Con todos. Con Warner Brothers. Sí, con casi todos. Todos. Excepción de Sony, casi todos. Excepción de Sony, que era la única productora que tenía contrato con Palacio del Cine. Y ahora tú me dices que ya no lo tiene. Sí, a mí me invitaron a, bueno, de las únicas cosas que nos invitan, ¿no? Me invitaron a una premiere de un título, de una película, creo que con Adam Driver, y me parece que es un título de Sony. Y me invitaron la gente de Blancsica, así se llama esa distribuidora, que está tratando de hacer lo que puede. Porque ya no estamos en la época en que había muchísimas distribuidoras en República Dominicana, Uy, Pecoblan, eso eran cosas del siglo XX. Ya en República Dominicana el juego cambió hace más de 25 años, podríamos decir hace unos 25 años. Entonces, yo lo que manifiesto, teniendo la razón o gran parte de la razón, Ángel Muñiz, es mi preocupación en la reacción de sus colegas, o la no reacción de sus colegas, la negativa, el silencio, en que ellos están sumidos. Lo han dejado solo. Lo han dejado solo porque, además, Ángel Muñiz hace un tiempo tomó la decisión de independizarse, de no depender de la distribución de ninguna de estas compañías cuando él lanza sus películas hasta en YouTube, ¿no? Entonces, esa libertad le da la confianza de denunciar. Pero los otros colegas, sus colegas, si denuncian eso, se pueden ver afectados. Porque solamente hay dos cadenas de distribución en este país. Sí. Es decir, o sea, que, bueno, denunciamos eso y ¿qué hacemos entonces? Perdemos la mitad de distribución de nuestras películas. Nuestra película, claro. Y la ley de cine tiene un requisito... Disculpe, ¿por qué? La distribuidora se puede reservar el derecho de no distribuir tu película. Sí, sí, por supuesto. ¿Tú me denunciaste? Me denunciaste. ¿Me entraste? Ah, no, pues mira, ya. No hay cupo ahora. No hay cupo ahora. Más adelante. Claro. O la negociación es 70 para mí, 30 para ti, lo tomas o lo dejas. Que no hay diferencia. Bueno. Que no hay mucha diferencia ahora, ¿eh? O sea, mira, tu película va a exhibirse, claro, y bueno, y un contrato, ya tú sabes, cinco años. Sí. Cinco años, todo está conmigo y bueno, tengo los derechos de eso. Y para, bueno, y distribuir y para exhibir la película en las plataformas, yo soy quien corta el bacalao, ok, perfecto, eso lo podemos entender. Pero, tu película se exhibe, perfecto, la primera tanda. La primera tanda que no va a nadie. A las cinco de la tarde. Y en las tres está, qué sé yo, la última película de T. Raymond y Miguel, que son los socios. Y está bien, ¿eh? No hay problema en que Raymond y Miguel sean socios y que Caribbean Cinemas sea exitoso con esos dos grandísimos comediantes y muy buenos actores, sobre todo Miguel Céspedes, que es brillante. Ah. Sobre todo Miguel Céspedes, que es brillante. Sobre todo, no, Miguel Céspedes. Miguel Céspedes, que es brillante. No, no creo, pero Raymond como actor, no. Bueno. Como comediante, sí. Como un show de televisión, comediante. Sí, como comediante, sí. Pero cuando trata de dramatizar. No, 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 cuando no. Miguel Céspedes cuando se puede desdoblar, se puede desdoblar, puede hacer personajes en películas malísimas se resalta. Entonces, cuando yo, yo para mí eso es como una medición importante. Pero bueno, ahí está el tema. Ahí está la cosa servida. Yo pienso que tiene razón, Ángel Muñiz. Tú parece que también estás de acuerdo. Sí, tiene razón. Eso hay que buscar una forma, ya sea legal o de consenso entre los productores y de esta cadena de exhibidores, Caribbean, y que lleguen a un acuerdo de buena fe, ¿no? Claro, y además. Un acuerdo de buena fe. Porque, como decimos, o sea, Ángel Muñiz habló. Nadie más va a denunciar eso de los productores por lo que acabamos de decir. A menos que no tomen la decisión de Ángel Muñiz de, bueno, no voy a distribuir en cine, no voy a presentar mis películas en cine, la voy a presentar en televisión y en YouTube. Porque ese es el riesgo que corre quien pueda, el productor que denuncie esto. Sí, porque la ley te estipula eso también de exhibir tus películas en salas dominicanas, que se estrenen en las salas de cine dominicanas. No hay ningún estamento de la ley de cine que obligue a los distribuidores, ni en cuotas de pantalla, ni que obliguen a exhibir las películas. Claro, no los obliguen. No lo hay, entonces ya hay que dar total decisión del distribuidor. Pero, ¿exhibo o no exhibo tu película? Sí. Y si tú te pusiste a hablar de mí. Sí, vas a pagar el precio. Y mira, ¿y quién sabe si lo tenga que pagar Ángel Muñiz? Porque tiene un estudio que se llama Quitasueños. Y si de repente dicen, mira, grabate en Quitasueños. Eso está peligroso. Grabate en Quitasueños. Vaya para Palacio negociada. Eso sí está peligroso. Pero bueno, finalmente él anunció, Ángel Muñiz, en el momento que estamos grabando este corte, que su película más reciente se va a dar el mismo día que se transmite el Oscar. Me parece valiente, me parece arriesgado. Yo quisiera saber qué piensan nuestros suscriptores. Por cierto, José Maracayo, Edwin Cruz, Cine Pendiente, este conglomerado, ¿no? Somos seis, seis los integrantes de Cine Pendiente. Seis, que no sé cómo vamos a acabar aquí. Que no entiendo. Vamos a tener que turnarnos. El punto es que, ¿qué piensa la gente? ¿Usted va a ver la nueva de Ángel Muñiz? Ángel Muñiz ha hecho esto con morbo para generar atención y que uno vaya a ver su película. Eso también está ahí. Yo no lo descarto para nada. Es un publicista. El tipo es publicista. Yo casi estoy decidiéndome a ver la película de Ángel Muñiz antes que el Oscar. ¿Por qué? Porque mi favorita es Tart. Y Tart no va a ganar. Ni siquiera es favorita Cate Blanchett. Y tiene una de las mejores actuaciones que uno ha visto en todos los tiempos. Entonces, ¿para qué? ¿Prefieres una película de Ángel Muñiz? Yo creo que sí. Y además, me despertó el morbo. ¡Suscríbete al canal!